Hola a todos, hoy ha sido un día muy muy especial. Si ven mi pelo que está un poco mojado y se ve un poco grasoso, es porque acabamos de tener uno de los mejores encuentros que he tenido jamás con una ballena jorobada. Estuvo abajo de nuestro barco una hora inspeccionándonos, pero también moviendo el bote, rascando su cuerpo contra el bote para quitarse quizás algunos parásitos o algo que le molestaba. Esta ballena jorobada ya la conocemos, se llama Nike y bueno, ¿por qué he tenido relación esto con mi pelo? Como estaba tan cerca varias veces al exhalar, el spray me tocó, me mojó varias veces. Así que bueno, es de esas cosas que a los amantes de las ballenas nos encantan. ¿Cómo sé que es Nike? Les quiero platicar cómo identificamos a las ballenas. Sacamos fotos con nuestra cámara, y sí voy a presumir mi nueva cámara Canon 90D, que es muy buena para sacar fotos de animales, si quieres sacar varios shots rápido, es que es una muy buena cámara para eso. Y bueno, les voy a enseñar. Tenemos un catálogo de ballenas en el que vamos, están registradas varias ballenas, ¿no? La ballena que vimos hoy se llama Nike, es un macho, y si ven aquí dice MX. Dice MX, porque igual que yo, Nike va a México, ahora está a punto de irse a México. ¿Cómo sé yo que es Nike la ballena que estuvo hoy una hora con nosotros? Porque saco fotos de su cola, y aquí si alcanzan a ver, tiene esta marca, como la palomita de Nike, por eso se llama Nike. Entonces después de sacar la foto, yo busco en el catálogo, y justamente veo que Nike aquí tiene esa marquita. Así que así es como identificamos a las ballenas, sus colas son únicas, son como nuestra huella digital, es única para cada ballena. Entonces cuando las ballenas corobadas van hacia abajo, hacia adentro del agua para bucear profundo, nos enseñan su cola. Y bueno, esta es la parte que tenemos que fotografiar para identificarlas. Las ballenas ahora están súper activas porque están a punto de irse a México, así que bueno, les quería compartir cómo es que identificamos a las ballenas. Ya, gracias.